Bueno, las que la política del día en la voz del señor Ventura. Bueno, vamos, la primera tiene que ver naturalmente con Cristina Kirchner, ¿no? Lo que dijo, lo que no dijo, lo que mostró, no mostró. ¿Qué dijo Cristina? ¿Qué mostró Cristina Kirchner? Las caras lindas del espectáculo adelante. Destacó Alberto Fernández. Lo que no mostró, por ejemplo, Guillermo Moreno. Había caras que no se veían ahí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo? Habló de José Bergerber, de los años 70, de un contrato social. Después vamos a explicar qué significa para Cristina esto del contrato social. De los 70, José Bergerber, te recuerdo, que terminó con desabastecimiento, con congelamiento de salarios y con hiperinflación, ¿no? Era un pacto social que terminó mal. Bueno, vamos con el segundo de los temas, pero mostró, sí, mucho poder de convocatoria. Obviamente, un acto político con mucho poder de convocatoria. El segundo de los temas, cerro a hallar la campaña en Córdoba, se vota el domingo, va Schiaretti cómodo delante de las encuestas, 45-50%, gana casi seguro, vienen atrás. Y un virtual empate, ¿no? Parecería Mestre y Negri, pero no le sirve para nada. Una oferta dividida. Están discutiendo la capital. Y puede ser que el peronismo también se quede con la capital Córdoba capital. Y atención, hoy el intendente es Mestre. Sí. Podría entonces volver ahora el peronismo a Córdoba capital. Vamos a ver qué pasa en esa definición entre... Que Mestre no renueva, digamos, la capital federal. Hay otro candidato, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene sus candidatos intendentes. Mestre es gobernador. ¿Y Luis Juez es el candidato de Negri? Luis Juez es el de Negri, Loredo, el otro y Jarjor el otro. Ah, perfecto. Así que vamos con eso después. Y el tercero, vamos, transmisión especial a Caetano. Larga transmisión especial, con móviles, tres móviles allá. Y el tercero, el Fondo Monetario, que, a ver... ¿Descarta renegociar? Sí, bueno, le preguntaron a Rice, al vocero del fondo, y dijo, igualmente, el fondo es muy flexible con la Argentina, como que se va moldando a necesidades que ambientes de Argentina. Le da la sensación que si Macri quiere renegociar, renegocia. Pero si otro candidato quiere renegociar, no renegocia. No le va a ser fácil. Le estaban preguntando, en realidad, por renegociar los vencimientos de la deuda. Claro, claro. De 2021 en adelante. Dijo, no, no, de eso no se está hablando. Bueno, es natural. Ah, bueno, pero no se está hablando, está bien. No se puede renegociar. No, no, no se está hablando de eso ahora. A eso apuntaba Rice. Así que, bueno, apagamos la luz. Ah, sí, tengo ganas de comer Rice. Apaga la luz.